¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este vídeo. Sí, como vieron en el título, vamos a deconstruir una canción que hace poco lanzó The Luz. Y es una canción que se llama Tú Me Llamas, que es feat músico. Y aquí tengo los tracks, tengo todos los tracks. Sin embargo, vamos a analizar lo que es la guitarra. La guitarra importante, ¿por qué? Porque como vieron en el título, es mirar guitarra eléctrica con reggaetón. Yo sé que para ustedes o para muchos esto es muy normal, pero la gran mayoría del reggaetón no tiene guitarra eléctrica así bien rockerita. Yo he visto bandas en donde incluso participo con una que se llama Keith Miranda, donde el vídeo, las guitarras no es que sean tan fuertes, pero en vivo hacemos que las guitarras suenen más fuertes con banda. Les voy a poner el ejemplo. Llegamos aquí, está con Keith Miranda, y escuchen la canción. ¿Se ven? Las guitarras no son tan fuertes, son muy sencillas, pero están abajo. En cambio, cuando la tocamos en vivo, las guitarras sobresalen más. En este caso, en The Luz, las guitarras están extremadamente presentes. Miren, escuchen acá. En el coro se escuchan, se entienden perfecto, aunque acá también hay unas. Aquí va. Aquí va la guitarra. Ahí se entienden mal las guitarras eléctricas con un buen overdrive. Entonces vamos a mirar lo que es eso y nos vamos ahora a ir aquí a la sesión. Aquí tenemos prácticamente toda la sesión. Tenemos... ¿Qué es esto? ¿Guitarra acústica? Aquí tenemos guitarras acústicas. Toda la banda y lo que nos interesa es esta parte de la señal en rojo, que es la parte de guitarras eléctricas. Prácticamente estamos haciendo un Si menor, un Sol y un Red. Entonces, chévere esa parte con un overdrive, sonaría algo así. Le voy a mutir a esa guitarra para que escuchen cómo suena. Y ahí va. ¿Listo? Chévere. Vamos ahora con las guitarras que están acá, en el verso. Es una guitarra, es de ambiente. Reverb. Reverb. Reverb con un pedal de volumen, haciendo como esos swells. Esa es esta guitarra de acá. Suena genial. Las guitarras de esta canción las grabó Javier Serrano. Tremendo. Vamos a escucharlas de arriba. Estas. Hacia abajo. En mis sueños. Yo la escucho en la mañana al despertar. Es un scratch hacia abajo. Aquí ya, prácticamente este scratch. ¿Cierto? Prácticamente es hacia abajo con las notas de la canción. Con un overdrive. Chévere. Aquí vamos al coro. Entonces el coro suena. Entonces el coro suena. Es la primera frase. Si se dan cuenta, empieza con una nota. Si, empieza con el sí. Empieza acá. Tres, tres, tres. Retro. He stopped. Huele rain. ahí esta el riff básicamente, esta muy chévere después acá cambia, sigue el mismo, aquí aquí listo, esa parte sería activa así sonaría, vamos a probar cómo suena todo el coro con lo que acabamos de mirar podemos hacer estas guitarras y sonaría así cuando tú me llenas, me llenas, me llenas muy bien, me llenas, me llenas, me llenas, me llenas sigue el mismo, cuando tú me llenas ahí es que suenan esas guitarras, suena chévere para hacer esa combinación de reggaeton la verdad es una genial ahora, acá hay otras guitarras, si se dan cuenta si se dan cuenta estas guitarras tienen un octavador, un armonizador son chéveres ahí se escucha, ¿cierto? hay otra melodía que lo está apoyando, creo que es esta vean, vean, vean es lo que hace el detalle que suena el reggaeton, ¿no? está tremenda esta canción en guitarras me gusta mucho aquí va, esta segunda guitarra son arpegios con un delay a tiempo vamos, ese sí creo que lo podemos hacer sería algo así como ¿cierto? o sea, prácticamente son como las guitarras con el efecto solo quiero tener más limpias con una mejor ecualización y acá hay combinación de tres guitarras interesante porque cuando el delay uno le hace el delay la guitarra que tiene eso es esta ese wow esto suena como si yo imagino que es un efecto de producción yo sé que a nosotros nos ha pasado y es que cuando le movemos el como el botón de tiempo al delay miren como suena ¿sí bien? suena ese efecto igual tengo que preguntarle a Javi si lo hicieron con este o lo hicieron simplemente un efecto de producción ahí pero suena igualito vean y ahí suena ¿cierto? vean ahora vamos a escucharlo completo como es que se escucha con todo se ve se entiende perfecto tremendo y eso imagino que es la caída perfecta aquí apenas digamos aquí en esta parte se ve lindo chévere aquí seguimos con las las mismas guitarras igual más allá las aquí vienen la misma estamos en re entonces sería solo quiero con un armonizador bueno vamos a mirar si tengo un armonizador vamos a mirar que armonizadores es como un tipo de octavador pero con otro sonido no sonido de guitarra si suena como obviamente este no es el sonido sino el sonido que suena es diferente vamos a mirar como suena vamos a quitar esto aquí va mismas guitarras arriba sigue lo mismo y aquí no crees esto igual pero acá ya la guitarra se escucha diferente como si también hubiera una eléctrica con un overdrive a esta mira igual esta está en estéreo esta si ya suena más para el final ahí está final que tal les pareció esas guitarras tremendo no a mí honestamente me gustaron un montón que es lo que vamos a hacer vamos a un poco de detalles de instrumentos que instrumentos hay acá tenemos guitarra acústica ustedes saben si quieren hacer reggaetón es guitarra acústica un reggaetón así como el de luz bajo coros este es músico eso son como las voces las segundas voces coritos batería bien reggaetón buena guitarra eléctrica arreglos de guitarra tiene que haber hartas guitarras porque el cantante este es Javier Serrano o sea tiene que haber guitarras acá acá hay un key piano el otro es Juan Botello entonces sí o sí tiene que haber varios pianos vean acá hay un piano acá que hay acá esos efectos así ven chévere acá hay otro synth acá hay otro otro también acá hay un loop que apoya la batería acá hay una voz esta es la voz de Javier acá está aquí como joritos de músico yo no lo había escuchado eso chévere chévere estos detalles ahí está interesante estos miren es como si fuera el mismo loop chévere que la voz de músico y ya chévere qué tal les pareció detalles interesantes esa es la canción de Tú Me Llamas de The Luz gracias a mis amigos de The Luz por darme este track que para que lo podamos mirar con ustedes si ustedes quieren hacer un buen reggaetón así también con guitarras aquí está los duros para hacer esto tremendo ese reggaetón ya saben busquen a The Luz vayan y vean el video Tú Me Llamas fit músico la verdad está muy genial chévere este ritmo con guitarras la verdad me parece muy muy bacano porque pues o sea toda la música es para adorar a Dios y este está genial así que amigos yo les bendiga ya saben que si quieren seguir The Luz síganme en sus redes sociales vayan a YouTube suscríbanse van a díganles que las de parte mía y genial suscríbanse en este canal síganme en mis redes sociales y si quieren más canciones que podamos así de construirlas así de chévere como las guitarras más que todo déjenmelo aquí en los comentarios Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal!